Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien en casita A ver, muy bien, antes de trabajar, ¿qué es lo que tengo que hacer? A lavarse las manitos Ya me voy a lavar mis manitos y luego me voy a secar mis manos, ya saben, con mi toallita Que es personal y mi carita feliz, gracias por ponerme mi carita feliz Porque ya estoy con mis manos limpiecitas, muy bien Entonces mis amores, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos avanzado, ya Porque como ya vienen los exámenes, entonces vamos a repasar un poquito, ya A ver, ¿me acompañan a leer el cartel? Claro que sí, a ver todos E, I, O, U, A Ma, mi, mo, mu, ma Sa, si, so, su, sa Muy bien, ¿de nuevo? A ver, E, I, O, U, A Sa, ma, mi, mo, mu, ma Sa, si, so, su, sa Muy bien, entonces tengo tareita, ¿y cuál va a ser mi tareita? Mi primera tarea va a ser, vas a hacer cartelitos con ayuda de mamá o de papá o con quien esté en casa Haces los cartelitos de las vocales, tanto minúsculas como mayúsculas Haces tu cartelito de la M Ma, me, mi, mo, mu, ya Tanto mayúsculas como minúsculas Y haces tus cartelitos de la S Sa, se, si, so, su ¿Eso es para qué? Porque cuando tengas tu examen, yo quiero ver tus cartelitos Y yo te voy a decir A ver, vamos a, te digo tal palabrita y tú vas a juntar las palabras, ¿ya? Eso para el examen, quiero los cartelitos, ¿ya? Ya, esa es la primera tarea Mi segunda tarea es Vas a encerrar de acuerdo al color que me indiquen Como ya sabemos las A, las C, las U, facilito Lo vamos a hacer más rápido, ¿ya? Las A, voy a encerrar todas las A's que veas de color rojo Las C, de color azul Las C, de color amarillo Las O, de color anaranjado Y las U, morado, ¿ya? Vuelvo a repetir Vas a encerrar lo que se te indica Las A, ¿de qué color? Rojo Las C, ¿de qué color? Azul Las I, ¿de qué color? Amarillo Las O, ¿de qué color? Anaranjado Y las U, morado Entonces, esa es mi tarea en cuanto a comunicación Hacemos la tarea Y a mi vida, los quiero mucho Cuídense, bendiciones